Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. La luz crucerá para siempre, todo nuestro día de final existe. La luz crucerá para siempre. La luz crucerá para siempre. Iniciamos este programa con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque seguimos con los ratings arriba. Seguimos con 28 puntos en rating los sábados a esta hora, siendo el programa de mayor elección para el público televidente. Lo eligen las agencias publicitarias, los elige el pueblo para hablar de las cosas buenas. Eso es lo más importante. Creo que tenemos aquí personas que nos están llamando, oiga bien, estamos en vivo, y nos están llamando mucha gente. Eso es bueno, eso es bueno. Señores, que la gente entienda que estamos en el aire. Pero nada, somos del pueblo. Usted nos llama y lo contestamos de inmediato, sin problema. Estamos contentos porque fuimos elegidos por segundo año consecutivo para dirigir la transmisión y dirección de lo que es Expo Agua de 2019. Sino la segunda feria del agua a nivel nacional, donde estuvo presente el director de INAPA, del INDRI, de la CAS, de todas las acciones del gobierno que tengan que ver con agua, manejo de presa. Estuvimos ahí tres días consecutivos, jueves, viernes, sábado, cubriendo esa actividad que ha sido un éxito en el Dominican Concord. Hotel Dominican Concord, ahí estamos tres días, se acaba hoy, ya a esta hora, se está terminando la segunda feria del agua en la República Dominicana. Y hemos hecho una transmisión para todas las redes sociales increíble. Gracias a Dios. Señoras y señores, vamos ahora a presentar a nuestro compañero artista, por demás, que sabe mucho de arte y sabe hablar de los chismes de la farándula. Él es Claiborne. Hola, 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 Santo Domingo, República Dominicana y todas aquellas personas que están conectadas a través del Internet. Bienvenido, bienvenido a lo nuestro. Señores. Bienvenido al mejor programa de la televisión dominicana. Gracias a Dios, somos, tenemos esta categoría del mejor programa, por eso tenemos la elección de la gente de la feria del pueblo dominicano cuando quiere hablar de algo, del pueblo dominicano cuando quiere, quiere resolver un problema. Lo hacemos por aquí, por este programa. Esta es la casa del pueblo. Esta es la casa del pueblo. Por ejemplo, el empresario, el pequeño, el grande, el chiquito, el que quiere progresar, por aquí es que pasa. Exactamente. Y después, boom, progresa 100%. Eso es bueno. Pero vamos ahora a hacer una pausa, Cleuri, porque estamos en cadena en este momento en Facebook Live. Estamos en cadena en Instagram también. Bien, estamos en cadena en YouTube a través de nuestras redes especiales que estamos haciendo. Estamos en enlace en vivo desde aquí a la feria de Expo Agua que tiene la premiación hoy. Y desde aquí lo haremos en vivo y directo, inmediatamente lo están haciendo vía señal que va pasando directamente por el sistema de cable de Tricón, que es Altis. Por ahí se está haciendo todo el trabajo y también el canal tiene transmisión en tiempo real, que es www.sportvision35tv.com. A través del .com también hacemos enlace en vivo para ese gran evento. Vamos a subir rápidamente porque tenemos que hablar de muchas cosas del soberano. Del soberano, que hay tantas cosas de que hablar. Chismo Chisme, del Alfa, Bad Bunny. Señores, miren, hay que hablar del soberano. Para mí, para mí, le digo ahorita lo que pasó. Ajá. Y para mí, para mí, también mi opinión ahorita. Claro que sí. Y está la gente esperando. ¡Vamos, vamos, 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 vamos de todo eso! Vamos a subir con una pausa comercial para presentar la Feria del Agua, donde fuimos el programa oficial de esta feria y los demás programas fueron a cubrir la actividad. Pero el programa oficial fue lo nuestro, el número uno en la República Dominicana. El programa oficial. Oficial. Este no es el mandanloba, pero tenía que ser. Así es. ¡Vamos! Mamá Tingo, una líder campesina de nuestro país. Se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra. Mamá Tingo es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente. Es por esto que el empresario Don Arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte, creando la plaza agropecuaria Mamá Tingo. Productos frescos directamente del campo a su mesa. Pague menos y lleve más. La competencia no puede con nosotros. El lujo y la vanidad te la devolvemos en precios, calidad y confort. Las ofertas de productos, en su mayoría, por unidad, no por libra, llevadas por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendible. Aceptamos la tarjeta del pueblo. Solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria Mamá Tingo. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Tingo en Santo Domingo Norte. Plaza agropecuaria Mamá Tingo. Pague menos y lleve más. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En la cadena de supermercado Telus 5 estrellas lo resuelves todo. Recibes, envías y pagas todo en la sucursal de Vimenca Western Junior. Abierto todos los días en horario extendido. Supermercado Telus. También está la cadena de farmacias GBC con los medicamentos de alta calidad y descuentos especiales. Supermercado Telus. Venga con toda la familia y almuerce en nuestra nueva cafetería con un menú variado y el plato del día. Además, tenemos tienda de celulares, puestos de ventas de agua y en el segundo nivel peluquería para caballeros y niños y salón de belleza. Cajeros disponibles en nuestro local. Supermercado Telus. En la avenida Jacob Masluta, próximo a la ciudad modelo en Santo Domingo Norte. Supermercado Telus, el defensor del bolsillo. El programa no será para siempre. Señores, seguimos con este programa que es el número uno de la televisión a esta hora. El programa Lo Nuestro. Señores, miren, la inauguración de la primera conferencia del agua, alianza público-privada con la seguridad hídrica, o sea, inauguración de la primera conferencia del agua, alianza pública-privada por la seguridad hídrica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estuvo el director de la CAS, el director del INDRI, pero también se celebró junto, lógicamente, porque fue un evento en conjunto en el Hotel Dominican Concord, ¿no? Dominican Fiesta, ¿no? Dominican Fiesta, Dominican Concord, ¿no? Donde ahí también se celebró Expo Agua Internacional 2019, donde Julio Quesada, el señor Quesada, el ingeniero Quesada, es el presidente de ASO Pro Agua. Esa asociación es la que se encarga, lógicamente, de agrupar a todas las embasadoras de agua de la República Dominicana que asopró agua. Pero estuvo en el acto de apertura de la Feria del Agua 2019, INAPA, CORAABO, también estuvo CORAAN, el INDRI, Salud Pública, Universidad Agua, el Arroa Presidencia, también estuvo Montaz, Día Mundial del Agua. También estuvo Gianlucas Rivas, embajador de la Unión Europea, hablando también de todo el problema del agua. Mira, Cleuri, hagamos un amplio, director. Estamos viendo un problema del agua, pero aquí en República Dominicana no hay, en los pueblos que no hay presas, no hay cómo envasar el agua. O sea, si deja llover tres meses en República Dominicana, han muerto 5.000 reces. O sea, hay más de 5.000 vacas, oiga bien, que han muerto por falta de agua en todo el noroeste. No ha llovido para allá nada. La sequía ha secado los ríos, todo. Es la sequía más grande registrada en la República Dominicana en los últimos 20 años. Oye eso. Pero no es... La leche ha bajado, la producción leche ha bajado. Pero tú dices, dicen, para que usted vea cómo es, es la sequía más grande... En la historia. En la historia, pero no es la única sequía. No. ¿Qué le dice esto? Que esto pasa por falta de planificación. Así es. Tanto de los agrícolas, de los agricultores... Como el gobierno. Y del gobierno. Y del gobierno, claro. Porque el gobierno debería de darle las facilidades a estos empresarios agrícolas y agricultores... De que tengan... Al nacer en el agua. ...esa facilidad de almacenar el agua. Al nacer en el agua, claro. De almacenar el agua. Ya sean a través de grandes acueductos o a través de mini presas o grandes presas. Están sacando el agua con extracción de la tierra. ¿Qué pasa? Cuando ya sacan mucha agua de la tierra, ya llega una etapa donde sale el agua salada. Entonces, esa agua que tiene sal, ya no es buena para el cultivo. Ni para las vacas. Ni para los caballos. Para nada. Yo oiga eso. Según los expertos en simología, ese tipo de orificio en la tierra, sin medida de distancia, le afecta a la tierra, que luego cuando venga un temblor, puede desbaratarse todo. Así mismo. ¿Me entendió? Por ahí es que va a ir. Porque según los expertos en ese tipo de... en la materia, ellos tienen la palabra técnica de cómo explicarlo. Hacer un orificio aquí conlleva una distancia para hacer otro. Así es. Pero entonces, tanto la persona normal en Santo Domingo, como ahora los agricultores a nivel nacional, se han visto obligados a cada quien tener su propio hueco. Su propio hueco, sí. Para sacar su propio pozo. Se ponen una bomba y esa bomba lo que hace es que saca agua, presión, hacia arriba, para poder regar los plátanos, el cultivo, el arroz, darle agua a las reces, a las vacas. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que tanta agua va a salir, que ya no hay, y lo que va a jalar es agua del mar. Agua salada. O sea, agua salada. Claro que sí. Y ya no es apta ni para el cultivo, ni para los animales. Entonces, ¿cómo va a vivir un país, señores? Un país completo. Va a vivir solamente a expensas de hacer pozo para poder surtir de agua a la vía noroeste. Por el sur. Porque ninguno de los gobernantes planifican, dicen, ese tipo de cosas. ¿Usted cree que es posible que en pleno siglo XXI, ya en este año, se hable y que de agua. Y se hable y dice que aquí, el 90% de los edificios, tiene que hacer un pozo. Si quieren brindarle a sus inquilinos, agua permanente. Sí, eso es así. Agua permanente. En cualquier parte del mundo, cualquiera el ciudadano abre las llaves de su casa. Y bebe agua. Y bebe agua. Sí. Menos aquí, el agua de aquí, hasta para fregar es mala. Sí. El agua de aquí, hasta para fregar es mala, porque es alobre. Sí, sí. Te daña la ropa y te daña la vaina. Entonces, por eso hay compañías que están vendiendo equipos especiales, como lo que también vamos a mostrar ahora, que son los que hacen que tú llegue el agua del acueducto a tu casa y tú puedas tenerla en la tubería purificada. Pero tienes tú que comprar un equipo para eso. No es que la casa te va a dar agua purificada a tu casa. No es así. No, claro que no. Ninguno, ni Danilo, ni Póllito, ni Lionel, ninguno se ha ocupado. Nadie va a hacer eso. Ninguno se ha ocupado de que el dominicano tenga agua potable. No, ninguno. Porque esto no trae votos. No. Eso se ve. Esto trae votos, pero crean conflictos. Sí. ¿Por qué crean conflictos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno decide hacer un sistema donde le llega agua potable al país completo. Van a ver ciertas empresas que venden agua en botella, que le van a poner el frente. Ah, que son multimillonarios. Que son multimillonarios. Entonces, yo quiero que el presidente me diga. Ponche para Cleury, por favor. Yo quiero que el presidente diga, y los gobernantes, en este caso no es Danilo. Danilo le toca el fuerte porque él es que está de turno. Pero ningún presidente en República Dominicana ha intentado brindarle esto a su país. ¿Quiénes son más? ¿El pueblo o el grupo de empresarios que venden agua potable? ¿Quiénes son 10 empresarios que venden agua potable? Son 10. Aparte de los problemas que tiene que enfrentar un ciudadano aquí por los problemas de la pobreza. Tiene que dar 50 pesos. Tiene que dar 60 pesos por un botellón de agua. Señores. ¿Y cada tres días? ¿Cada tres días? No, dependiendo de la cantidad de gente que hay en una casa. Sí, sí, sí. Porque si... Hay cinco. Si beben agua como nos mandan a beber agua. Ocho diarios. Y hay por lo menos tres personas en la casa. Interdiario que compra un botellón de agua, dicen. Así mismo, así mismo. Entonces, no hay solución. No ha hecho el gobierno nada. Vamos a ver, señor, en la Feria del Agua, donde ahí usted verá las soluciones que se van a plantear. Vamos a ver. ¡Siempre! 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 Amén. 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 Buenas. Aquí Ingeniería Civil y Ambiental apoyando la segunda feria del agua en el país, en la República Dominicana. Le habla la ingeniera Sobeida Perdomo, gerente general de ICA. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a dar soluciones en el tema de agua, utilizando tecnología de punta, toda aquella libre de mantenimiento. Somos la empresa de los tanques vitrificados, la empresa que te diseña tu planta de aguas residuales o de agua potable. Trabajamos en aguas residuales tanto domésticas como industriales. Somos una empresa dedicada a darte la solución libre de mantenimiento, rápida y que va a garantizar tu inversión. Te invitamos a venir a esta feria y compartir con nosotros todos los productos y soluciones que podemos darte en tu proyecto. Bienvenidos. Somos Fundación Sur Futuro, una organización que busca el desarrollo económico, social y medioambiental de comunidades vulnerables en la República Dominicana. En esta primera conferencia nacional del agua, estamos aquí promoviendo el Premio Ecológico a la Siembra de Agua versión 2019. Este es el sexto año. Este premio buscamos reconocer a personas, instituciones, grupos, asociaciones que trabajan actualmente proyectos en beneficio del recurso agua en tres categorías. Reforestación, conservación de bosques y uso eficiente del agua. El premio son 500 mil pesos para el ganador de cada categoría y pueden empezar a tramitar sus expedientes desde hoy 22 de marzo hasta el 26 de julio de 2019. Estamos promoviendo acciones en favor del agua y por esa razón canalizamos este mensaje para que llegue a todas partes del territorio nacional. En la República Dominicana estamos comenzando, tenemos un mes aquí. la idea es darle agua potable a la población de la República Dominicana, 100% potable. El agua generalmente, hay una gran diferencia entre un agua 100% potable y un agua que no es 100% potable. Eso es como una mujer en estado. Hay mujeres en estado que eso de tener 70% de… 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 garantizamos un 100% de nuestra agua 100% potable. Y podemos manejar grandes masas, cosa que ya lo hemos hecho y básicamente, oye, veo una gran oportunidad aquí en Santo Domingo ya que, oye, que el agua potable es vital para la salud de todos los dominicanos. Nosotros estamos llegando aquí de una manera humilde. No queremos realmente hacer, monopolizar nada, sino queremos hacer negocios y unirnos con todos los habitantes y todas las empresas privadas y crear ecológicamente el agua potable porque es un sistema 100% ecológico. Primero, nosotros no desmineralizamos el agua. Segundo, nosotros no creamos contaminación al purificar el agua. Entran mil litros, salen mil litros. Ok. Y tercero, adicionalmente, no tenemos ningún tipo de… no necesitamos ningún tipo de electricidad. Nosotros somos una empresa francesa, somos Nanocar, Nanocar Plus y somos una empresa que estamos abiertas completamente aquí en el campo de la República Dominicana. estamos aquí para brindarles todo el apoyo en toda la parte de distribución, acueductos, y si quieren formar parte de nosotros aquí. Tenemos toda una organización y toda una planificación para que se puedan acercar con nosotros. Les podemos dar todo ese paquete de información a través de nuestros correos electrónicos. Somos una empresa realmente… no tiene mucho tiempo, pero estamos muy, muy, muy felices de estar aquí con esta nueva tecnología. No venimos acá a quitarle el trabajo a nadie, sino más bien unir enlaces y esfuerzos para tener una mejor tecnología y una mejor calidad de agua para todos. Así que, bueno, estamos muy abiertos. Para toda la información está nuestro correo electrónico, nos pueden conseguir a través de Instagram como arroba nanocarplus y también a través de nuestra página web como www.nanocarplus.com. Un paquete de una semana que tú me vas a comprar, tú que me estás mirando en tu casa, por tan solo 3.000 pesos. Pero si lo compras hoy, te lo voy a dejar en 2.500 pesos. Quiero decirte que tiene un jugo, un jugo que el contenido es de muchas frutas que te va a dar mucha energía. Aparte de eso, tenemos tres casulitas que tienen pues el mejor omega 3, el omega 3 más poderoso del mundo. Y por último, un nitro que te va a limpiar las venas, las arterias y los vasos capilares. ¿Para qué? Para que no te de un ACV, tú que estás llenando tanto dinero, tú productor de este programa, para que no te de un infarto, para que te mejore tu próstata, para que tus intestinos limpien, que es el vertedero de nosotros, los seres humanos, para que tu potencia a nivel sexual te mejore. Para mayor información, tú lo que tienes que llamar a nosotros, al teléfono celular mío, 849353-1048. Para este gran programa, desde ASO Pro Agua, esta gran feria, aquí en el Dominican Fiesta, reportando, María Gómez y Johnny Marte, el hombre fuerte. Bueno, estoy impactado. Esta es la segunda ocasión que se hace esta feria. En donde están todos los exponentes, representantes del sector agro potable, del sector público, también instituciones no gubernamentales que se dedican a la conservación de recursos de agua. De igual manera, habrá una cantidad inmensa de exponentes en donde tratarán temas importantes sobre el agua y el saneamiento. Y nosotros lo que hacemos, aprovechamos esto para invitar a la población en general a que participe en estos tres días, en donde habrán grandes conferencias y también podrán conocer todos los estados y nos habrá información importante sobre el recurso de agua y el saneamiento. Bien, pues, queremos invitarle a que pasen por aquí, por nuestro stand de la compañía Imahui, representando la línea Royal Prestige. Aquí tenemos una gama bien completa de todos los utensilios de cocina de alta calidad. Nuestro sistema Inove, nuestro sistema avanzado de cocina inteligente de Inove, para cocinar sin nada de grasa, nada de condimentos artificiales. Y nuestro purificador de agua de Royal Prestige, nuestro purificador ducha, que es para que puedan bañarse con su agua filtrada, libre de todas las impurezas, ideal para donde hay niños, para el pelo, la piel. Es una verdadera maravilla. Pasen por aquí, por la feria, aquí en el Dominican Fiesta. Aquí ustedes van a poder obtener muy buenas facilidades, muy cómodas de cómo adquirir todos nuestros productos. Bienvenidos, bendiciones. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Mori. Margarita Mori. Yo soy Margarita Mori. Quiero ser asesora del laboratorio del INAPA, Instituto Nacional de Igual Potable y Alcantarillado de INAPA. Nosotros estamos acá mostrando principalmente al público en general lo que hace el laboratorio de la institución, tanto para el personal que llega como para los profesionales, docentes y demás que quieren saber cuál es la función del laboratorio de la institución. Entonces, nosotros principalmente le mostramos lo que tiene que ver con los procesos analíticos que lleva a cabo el laboratorio. Principalmente estamos en un proceso de acreditación y mostramos, en este caso, que las técnicas que son necesarias para una validación en cuanto a resultados se refiere. Gracias. 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 Vamos. ¿Estás buscando las mejores ofertas en productos para el hogar? En Supermercados TELUS, pensamos en tu bolsillo. Te traemos las mejores ofertas con calidad y servicios financieros. Disfruta de nuestras super ofertas. Muslo de pollo. por tan solo $38.95, papas selectas por tan solo $9.95, detergentes a polio por tan solo $79.95, pan de agua, 2x1, paga 1 y te llevas 2, y los viernes todos los productos al costo. Con productos frescos y de calidad, además te ofreces un día de compra distinto para el disfrute de nuestros clientes, con actividades compras, sábado familiar, con inflables y juegos para los pequeños de la casa, tardes de zumba, cambia tu rutina y ejercita tu cuerpo mientras disfruta de nuestros ofertos, música en vivo para el disfrute de toda la comida y mucho más. Estamos abiertos al público de lunes a sábados de 7 a 10 pm y los domingos de 8 am a 8 pm. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba supermercado telus y entérate de todas nuestras ofertas diarias. Supermercado Telus, el defensor de tu bolsillo. Estás buscando las mejores ofertas en productos para el hogar. Para siempre, para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro día de final existe, porque la muerte verá, lo nuestro será para siempre. Señores, hay una bebida, una bebida muy importante que se hace de la flor que se produce en México, el jengibre, también otra división de la bebida y también la hoja de la menta. Hay dos damas que empezaron con ese té, un té especial, un té frío, que se ha pegado muchísimo, tenían ellos un negocio, un restaurante y todo el mundo iba a buscar ese té, porque el té era sabrosísimo, aparte de también medicinal. Entonces, al quitar el restaurante, se quedaron haciendo el té y todo el mundo lo estaba buscando. Ya están los cormados, están los supermercados y queremos que usted apoye a estas damas, dos madre e hija que han creado esta empresa y queremos que usted vaya al supermercado y lo compre. Si no está, usted lo pida al supermercado, llame al supervisor y diga al supervisor, ¿por qué no está este té aquí? Usted, le vamos a dar una sorpresa ahora, vamos a presentar este reportaje, esta entrevista bellísima que le hicimos a dos damas emprendedoras, madre e hija, porque en este programa no importa que usted no sea multimillonario, que usted no sea rico, que sea humilde como esas damas, pero de mucha calidad, hacen un té muy bueno, con mucha calidad y mucho control. Eso es importante. Vamos a apoyar este té y vamos a ver este reportaje. Nelson. Mis amigos, bienvenidos como cada semana a esta gran cadena que hacemos por radio, televisión, internet, todos los sistemas de cable a nivel nacional y sin cable para los sectores populares. Seguimos conociendo la historia de las empresas dominicanas, cómo han nacido, cómo han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro, como es este programa. Hay un producto que nos ha llamado la atención. Lo probamos en un formado, nos dice una persona, pruebe esto para que usted vea qué rico es. Yo lo he probado, oye, quedé maravillado. Y le he preguntado a Juan Madero, dónde y quién es que hace ese producto tan bueno, una bebida tan rica. Y nos conducen a una empresa que está aquí, Arte Sano, Arte Sano. O sea, esta gente hace un producto con mucha calidad, pero un producto sano. Hay dos damas preciosas que son las representantes en este momento. Es una joven muy abierta, una joven con mucho, con mucho, mucha potencial para darle a la juventud mexicana. Es Giselle Papagano y nuestra Maribel García, que es su madre. Un dindrín que está aquí en este momento, madre, hija, preciosas las dos. Y son las que nos van a hablar ahora mismo de este gran invento que es traerlo a la República Dominicana. Esto, lo que es la flor, esta flor de la maestra. Hablemos con la señora Maribel García para hablar un poquito de qué la motiva a llevar a nivel del pueblo dominicano, saborear esta ventura. Saludos. Saludos. Buenas. ¿Cómo inicia? Nosotros iniciamos con un restaurante saludable, vegetariano en Mediapista. Debido a que el público no estaba muy acostumbrado a este tipo de repostería, sin huevos, sin harina de trigo, sin leche de vaca. No tuvimos mucho éxito. Pero sí servíamos el té de jamaica, de flor de jamaica, el té o aisti, frío, de jengibre, la raíz del jengibre, y de naoba de mi cuenta. A la gente le fascina. Esas son tres bebidas muy saludables. Y es una alternativa a otras bebidas que tenemos llenas de ácido propórico, de azúcar, o quizás que no sean tan nutritivas. La flor de jamaica se conoce mucho en México, porque la flor de jamaica se ha hecho un centro de investigación científico donde se ha descubierto en un estudio científico con 200 pacientes, que la flor de jamaica ayuda a bajar o bajar el colesterol en un 35% y saca los triglicéridos de la sangre, el colesterol LDL, el colesterol mágico, y saca los triglicéridos de la sangre en un 19%. Además, la flor de jamaica contiene la enzima milasa, que saca el azúcar de la sangre, es excelente para los diabéticos. Queremos que toda persona en nuestro país conozca esta bebida y la tome, ya que es saludable y refrescante y es sabrosa. La flor de jamaica también limpia el intestino, evita el estrenimiento, ayuda a ir al baño, limpia lo que es el hígado, como ya explicamos, ayuda a sacar el azúcar de la sangre, es antibacterial, es hidractante, contiene electrolitos, da mucha energía y es rica en hierro, vitamina B1, vitamina B2, vitamina Bc. Tiene mucha vitamina Bc, tanta vitamina Bc más que el hígado, que se usa para productos de belleza, para evitar el envejecimiento cremático. Eso es una bebida muy saludable. Pues viene ahora a sumarse lo que es el jengibre. Vamos a ver si Vicente nos podría hablar, ¿no? Bueno, el jengibre está, ¿cuál es la propiedad de esta combinación que tiene artesano en la bebida de jengibre, en el ice de mi vida? Pues, el jengibre es una raíz que se da en todos sitios, incluido aquí en República Dominicana, y es muy curativo, es digestivo, muy bueno para el estómago, es anticancerígeno, es energizante, y un dios que se siente un poco cansado, puede tomar el ice de jengibre y te va a sentir vitalizado y con mucha energía. Es una bebida muy saludable, con poca azúcar y muy sabrosa. Nos hablaba Maribel que la bebida que está aquí, si no me decía César, aquí está el jengibre. Nos decía Maribel García que esta bebida también tiene otras mezclas, que no es simplemente jengibre. O sea, que tiene usted que comprar la bebida para que le haga todo lo que realmente cura, no jengibre, porque tiene una combinación con otras hierbas especiales, o otras coles especiales, ¿verdad? Es así, Maribel. Es una semilla vergazante, muy poco conocida en el país, y tiene otras cinco hierbas más. Muy interesante. O sea, que no es solamente el jengibre que compra usted en el colmado, lo hierve y se lo tome, no. Esta combinación que ha hecho Maribel García y Nicel, es la combinación que está de venda en en todo el país, en los colmados, supermercados y restaurantes. Ahora bien. Vamos a la menta ahora. Vamos a ver si tenemos aquí la menta. Hablame un poquito de esta bebida, Maribel, la menta. La menta es una hoja. Hay 25 variedades de menta. Los primeros usuarios de la menta, o los más conocidos, quizá no fueron los primeros, son los romanos. Los romanos usaban mucho la menta. Para lo que es el sistema respiratorio, ya que el jengibre se concentra en el sistema digestivo, de vómito, no, o sea, la menta se concentra en el sistema respiratorio. Fíjense que todos los jarabes, antifusivos, para el asma, bronciales, contienen menta o mentón. Mentón es muy curativo. Evita la tos, tiene el ácido absórbico, que hace que saca la flema de los pulmones. La menta es relajante. Nuestro país es muy caluroso y la menta, como bebida, es bien relajante. La menta también es hidratante y es muy antioxidante. Perfecto. Aquí está, mire qué linda, en la presentación. Tiene usted que buscarla en los formados, restaurante y supermercado. Ahora bien, tenemos que enseñar a la gente. Los restaurantes tienen una presentación especial que ha hecho la gente de Artesano. Usted puede tenerlo en su menú, incluirlo. Hable un poquito, Giselle, de la presentación, ya que tú eres la encargada de publicidad. Bueno, pues sí, este es un menú que hemos diseñado para entregarle a los restaurantes, para que incluyan en su menú de este restaurante, todas las bebidas que vendemos, ¿verdad? Que son el hengibre, la flor de jamaica y la menta. Y incluimos dos o tres de las propiedades para que las personas se motiven a tomar. Ya están los formados, están en este momento los formados pasando, ¿no? Ahora vamos a poner el teléfono donde usted puede, lógicamente, pedir desde ya y a domicilio se le lleva de inmediato. Está el teléfono con WhatsApp a las personas que nos escuchan en la radio, 849-912-1975, 849-912-1975. Y las redes sociales también están en pantalla. Entre desde ya que la maneja el Giselle, que es el íntegra, ¿no? Y lo que es el correo. Así que envíe su correo, síganos en Instagram para que sepa todo lo lindo que tiene esta gente de arte sano. Que no se van a parar ahí. Este año lanzamos tres de vida. El que viene, viene con tres más. Y así sucesivamente seguiremos haciendo cosas sanas, ¿verdad, Maribel? Eso es lo importante. Bueno, vamos ahora a apoyar a Maribel, a Giselle, dos damas hermosas, madre e hija. No parecen el mal a las dos, ¿no? Porque se mantiene Maribel sana. Entonces vamos a consumir este producto. Vaya y busquenlo en el supermercado y tenga un galón guardado en la nevera. Y en vez de usted consumir bebidas que le aportan azúcar a su hígado y le da cáncer y lo contamina, tenga siempre un galón de arte sano y sus tres variedades, que es la flor de Jamaica, el jengibre y la menta. No puede faltar un galón en su nevera y está en 200 formados a nivel nacional y ya estará en todo el país con la ayuda de Dios. Que esta gente son muy creyentes, con mucha fe en Dios, son gente muy humilde y muy trabajadora. Vamos a apoyar a Artesano para que crezca y sea grande y fuerte. Mis amigos, continuamos. Para siempre, para siempre. Señores, seguimos con esta producción y ahí hay que apoyar este producto que ya está en los cormados de la República Dominicana. Vamos a pedirlo también los cormados a través de las redes sociales, el íntegra y el teléfono que pusimos en pantalla. Nelson, yo tengo una invitada que viene la semana que viene que te envía una foto. Ella trabaja lo que es la belleza, pero la belleza en otro sentido. O sea, cuando tú tienes un problema de una mancha, un problema congénito, ella lo puede resolver con un proceso que ella hace muy importante. Esta señora, esta profesional, viene la semana que viene al programa a hablar de muchas cosas interesantes. El nombre es Lisette Zappet. Ella es micropigmentación y cosmetología. Se llama el negocio, está diciendo Lisette Zappet. Lisette Zappet es la micro, trabaja la micropigmentación y cosmetología en un sentido diferente. Ella estará la semana que viene en una entrevista. También, que mujer más hermosa, estará la semana que viene en una entrevista especial que le vamos a hacer para que usted vea lo que trabaja ella en la ceja, pero también trabaja en los problemas que tenga usted en los senos, en cualquier problema que tenga usted en su cara, en su defecto. Esta profesional, que es Lisette, con Z, Zappet, Zappet, con G, terminan en G, Zappet. Ella es micro, trabaja la micropigmentación y cosmetología. Estará la semana que viene Lisette Zappet en el programa en especial. Así que esperen esa entrevista. Vamos ahora a hablar de falándula con Clem Bader. La fa 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 fa. La farándula. La fa 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 fa. La farándula. Hay varios comentarios, pero yo quiero, policía canto, meter mano con el soberano de una vez. De una vez. Exacto. Se ha calentado las redes sociales con el comentario que hizo Maricela Álvarez del Alfa. Ok. Maricela Álvarez, antes de nada, hay que decir, dicen, que es un ícono de la televisión dominicana. Un ejemplo a seguir. Claro. Pero eso no significa que lo que ella diga tenga razón. ¿Cómo así? Porque yo encuentro que ella con el Alfa lo que hizo fue coger piedra para lo más chiquito. Pero ella dijo que el Alfa, ¿cómo le dan un premio a una persona que ensucia la bandera, invita a la gente a fumar juca y tabaco? Eso para mí representa, dicen, lo que cuando a una persona lo agarran preso por X delito y después que sale no le quieren dar empleo. Lo están mandando a que sigan en su cosa. Así. El Alfa, es verdad que hizo una atrocidad con los símbolos patrios y de manera especial con nuestro padre de la patria que merece todo el respeto del mundo. Y lo pusieron a Navarrete. Pero a él lo condenaron por eso. Sí. Y luego pidió perdón. Entonces, no lo vamos a condenar toda la vida por algo que ya él hizo y que pidió perdón y que pagó, es una culpa. Ok, ok. ¿Me entendió? El pagó por eso. Ok. Entonces, otra cosa. Otra cosa. Nosotros, según un filósofo griego llamado El Pachá, somos el único país del mundo que matamos a nuestros propios soldados. Ok. Yo quiero que me presenten un poquito el audio de cómo milagros me presenta a Bad Bunny. Bad Bunny es una superestrella y no tengo nada en contra de Bad Bunny. Pero siempre lo pongo de ejemplo, cuando critican a lo del patio. A lo del patio. Se puede poner el audio sin el video, ¿verdad? Sí, la imagen y el video. La imagen y el video. Porque todo lo que tiene derecho a doctor. Vamos a poner la... Bueno, les decía que él es un artista creativo y distinto. Escribe y produce la mayoría de sus éxitos. Un artista multifacético que a su corta edad es sin lugar a dudas uno de los favoritos del mundo. Soberano internacional a Bad Bunny, baby, baby. Solamente le faltó decirle, milagro, que era el padre de la patria. ¿Me entendió? Solamente le faltó decirle... Bad Bunny, Bad Bunny, cuando se habla de música urbana con doble sentido... No puede haber otro artista más grosero, más plebe que Bad Bunny. Entonces, me presentan a Bad Bunny como el padre de la patria. Y me critican a la alfa porque le dieron urbano del año. Y dijo que tenemos que volver a los valores y la educación. Es contradictorio, porque eso hay que decirlo. No podemos tapar el sol con un dedo. Es contradictorio que el alfa diga esto cuando él, en su canción, lo que promueve es otra cosa. Dangel tiene el tema Fuego, Fuego, del alfa y Bad Bunny. Pero yo quiero decir algo. Dangel, lo tiro, Dangel. Yo quiero decir algo. Qué bueno, ¿verdad? Que el alfa reconoce que hay que volver a los valores y que la educación es la base de todo. Y yo quiero decir ahora en adelante, él, en sus canciones, promueva los valores y sea más educado. Yo venía escuchando el alfa y Bad Bunny. Y veo una edición en cada momento. Dice el alfa que chupa la paleta igual que me chupa qué sé yo qué. Y veo que hay una edición. O sea, cuando tú ves esos brincos en la canción. Es porque yo le doy a la palabra. Es porque tú le doy a la palabra. Pero lo que yo digo es que no es... A ver si Dangel lo encuentra. No fue, no debió, Maricel Álvarez, querer comerse al alfa. Al alfa. De esa manera, cuando aquí, a los artistas internacionales, aunque sean badamundos, le abren la puerta a toda ancha. Como en este ejemplo. A Bad Bunny, es más. Fuego internacional, señores, a Bad Bunny. Me gustó cuando Irving dijo. Ah, mira a Bad Bunny. En la calle Botafogo. Todo el mundo, a Bad Bunny, te saludó también. Claro. Todo el mundo, a Bad Bunny, eres el centro de la atención. Bad Bunny, a Bad Bunny. Un sacerdote de la mala palabra. Vos digo, no tengo nada en contra de Bad Bunny, una superestrella. Es un tipo internacional creativo, un genio, en sus canciones. Pero lo que yo me encuentro con traiterio es que no inviten al alfa, a los premios soberanos, porque dice mala palabra. Entonces, pone la juca. Checame la juca ahí. Pásame la juca. Oye, chung, 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 ching, 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 ching. Oye. Oye, ese es el alto, ese es el alto. Oye, oye a Bad Bunny. O dice, pásame la juca. Oye. Oye. Pásame la juca. Pero que eso de la cosa más bonita que dice. Y está perdido. No, no, dice. Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo que a Bad Bunny dice en un tema. Sí. Porque si usted escucha, que usted lo ha escuchado, el tema de Bad Bunny, señores, Bad Bunny es el sacerdote de la mala palabra en los temas. Sí, señores. Yo no creo que el soberano debió de invitar a alguien como internacional a esos premios. Yo creo que debió de estar hasta Ricky Martin ahí. No importa, porque Ricky Martin tiene una condición sexual, una persona sexual, pero sus canciones no agreden a nadie. No agreden a nadie. ¿Me entendió? Podría invitar a Ricky Martin, la producción, podía invitar a Luis Miguel, que viene también en... Claro. A María Cera se le fue la mano con el Alfa. Sí, sí. Independientemente de que él tenga la doble moral o lo cual no tenga. Él no me gusta, él no me gusta. Porque lo que yo estoy diciendo no es porque el Alfa sea bueno o sea malo. Es porque ella no hizo esa edición que hizo con el Alfa. No la hizo con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Y diciendo que los premios le dieron un premio internacional a un tipo como Bad Bunny que dice tanta mala palabra. Y que sube a un premio con una mochila aquí en el estómago, ¿no? Vestido de verde como un kimai. Y todo el mundo le hace un... Pero todo eso es lindo, porque Bad Bunny no era aquí. Que vendía kimai. Que solo le faltó decir kimai, kimai, vestido de verde. Que parecía un semáforo. Nada de eso importa. Bad Bunny podía venir desnudo aquí. Y nos van a aplaudir. Y está bien. Porque no es dominicano. Nosotros el problema lo tenemos con el nuestro. Mira, por ejemplo, lo de Chiquito Timán y Gilberto Santa Rosa. Pero cerrar un evento como este con Bad Bunny no está bien. Eso debió decir María Cera. No está bien. Con un tipo tan... Un plebe. Un plebe. Un plebe. ¿Cómo cerrar un cosa con él? Es lo que yo digo. No es que yo no critico a Bad Bunny que lo haga en otro premio. O que lo haga él en una fiesta. No. Yo critico los premios. ¿Los premios soberanos? Los premios soberanos porque se dan el ajo de tener la nariz para nada más con los saltitas de aquí. Aquí. Con los saltitas del patio. Y a Timbá que le hicieron, dime. Ahí es que voy, dice. Oye la vaina. Los premios, los premios deberían ser utilizados para vender nuestros saltistas. ¿Cuál? Para catapultarlo. No para sepultarlo. ¿Qué pasó con Chico Timbán? Entonces, Gilberto Santa Rosa... Está explotado ya. Gilberto Santa Rosa es el caballero de la salsa. Está explotado. No, no importa. Está explotado. Gilberto Santa Rosa puede estar como le dé su gana, pero es el caballero de la salsa. Está bueno. Gilberto Santa Rosa es un artista en la salsa al cual cualquier salsero, viejo o nuevo, debería quitarse el sombrero. Ok. ¿Me entendió? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Así es. Ahora bien, por eso no deben poner a la Chiquito Timbán como acompañante de Gilberto Santa Rosa. Y Gilberto Santa Rosa se la luce cantando y va atrás a tocar el timbal con Chiquito. ¿Y cuándo cantó Chiquito? ¿Por qué él no me cantó? Él no cantó. ¿Por qué no me cantó una canción? Tengo como tres mil views aquí de gente. ¿Por qué no me cantó una canción? De Chiquito Timbán. ¿Por qué uno de los cantantes de Chiquito Timbán no salió a hacer el featuring realmente con Gilberto Santa Rosa? La gente quiere hablar. ¿Me entendió? Lissén, sácalo al aire, ¿no? ¿Me entendió? No hay modo de sacarlo al aire porque no tenemos tiempo, señores. Entonces. No tenemos tiempo para sacar a la gente al aire. Quiere todo el mundo. Ahora, mira, hay tres mil quinientos views del comentario de Cleury en este momento en vivo en el programa. No podemos sacar llamadas, señores, al aire hoy porque el tiempo no nos da para sacar personas. Sabemos que nos están mirando mucha gente. Pero no podemos sacar llamadas ahora en este momento. La Chiquito Timbán, dicen, es una orquesta nacional ya de fama internacional que ha logrado que otras agrupaciones salgan de ella como la Revolución Salsera y otro jovencito que anda por ahí que también ya tiene un auge. Chiquito Timbán es como un niche local. Sí, sí, sí. Entonces yo lo veo como una falta de respeto. Ahora, otra cosa, otra cosa. Ponerlo como acompañante nada más. Ya para concluir, oye, este muchacho, el de Faruco, mira, el de Faruco, mira, a la jaza, a la jaza, subió tres veces a tomar el premio, lógicamente ganado, ganado, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? El Pachá había ganado una nominación y estaba todavía en la alfombra roja. ¿No se explica eso? ¿Que había ganado una nominación? ¿Que el Pachá había ganado? ¿El Pachá no ganó nada? No, ¿el qué ganó el Pachá? ¿No ganó nada el Pachá? No. ¿El Pachá fue el más mencionado? El Pachá ganó programa, programa semanal, programa semanal, pero ya él estaba arriba, dicen, cuando lo ganó. Pero, ¿subió a tomar el Soberano? Claro, lo que pasa es que tú sabes que hay premios que lo dan de fuera de cámara. Ah, bueno, ah, bueno. Ahora bien, otra cosa. Cuando estaba Chedi García y Irving, que fue una de las mejores entradas, ¿eh? Me gustó muchísimo la de Chedi, este niño. Había como una, como una, ah, no, cuando estaba el puertorriqueño, Elby Crespo, cantando, hubo un choque de cámara, enfocaron a Milagro, y estaban Milagro parados así, y estaba, eh, 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 Elby. Hubieron, hubieron como tres errores. Tres errores, tres errores. Cuando, cuando, cuando ella estaba presentando, cuando estaban presentando la película que ganó, eh, que fue, que León, que ganó película Humor, eh, que fue ella que ganó ese renglón. Sí, sí, sí. Cuando estaban presentando la, cuando estaban presentando ese, ese premio, a quien presentaban entonces era Milagro, ellos hablando y presentaban a Milagro. A Milagro. Y hubo una que fue al revés. Sí. Presentaban los tipos con la estatuilla mientras Milagro hablaba. Sí, ya lo hablaba, sí. Hubieron varios, varios, varios errores, pero la producción de, de la premia. Ahora, Anthony Santos no estaba esperando a Soberano, ¿o sí? No creo, no. Porque bachatelo del año, Anthony con una sola canción, no es verdad. Ahora, ahora, la que ganó fue, esta, 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 este fusilamiento que hicieron ahora, eh, Mel, Isabel. No, mira. Isabel fue la, la más vendida. Quien ganó la bachata del año fue la del Torito, pero ahí hubo un, un error, porque ninguna bachata sonó más que el Isabel. Pero, pero no, 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 el Torito le dieron merenguero del año. No, bachatero del año con, 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 eh, bachata del año. No, no, ¿cómo va a ser? Claro, no bachatero, sino bachata del año, con, con la, ¿a quién le dieron merenguero del año? ¿A qué le dieron? A la Hazard. Ah, ok, ok, a la Hazard. A la Hazard, ok, ok, ok. Claro, él ganó bachata del año compitiendo con, con amorcito corazón, con Elizabeth. Con Elizabeth. Cuando Elizabeth fue, fue, fue la que arrasó. Que Elizabeth le ganó a los tres. Antes de irme, dicen algo que criticaron mucho, que fue la premiación que le dieron a los blanquitos. A los blanquitos, sí, malísimo. Cuando, en verdad, quienes más se, ¿qué cantan ellos? ¿Quién más se pegó? ¿Qué cantan ellos? Yo no sé lo que cantan a esa gente. El culacutí. ¿El culacutí quién? El tilacutí. Pero lírico, lírico, fue el urbano que más se destacó este año. Sí, sí. Ahora bien, yo no critico a los dos blanquitos. ¿Por qué? Porque ellos son una influencia fuerte en el género. Claro, claro, claro. Son unos muchachos de clase media. Cómo ven, sí, se acabó el programa. Que se metieron en el género. 3,500 llamadas, señor, y no podemos sacar gente al aire. Lo lamentamos. Yo sé que ustedes quieren acabar con el soberano. Claro. Todo el mundo quiere acabar con el soberano. Pero aquí no hay tiempo. Terminamos el programa porque la semana que viene venimos con otro tema. Así que, ¡Llévatelo el sueño! ¡Súbelo! 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 ¡Suscríbete al canal!